Y yo soy el peregrino en esa tierra Porque en mi Cristo amado me arrepiento Y yo soy el peregrino en esta tierra Y yo soy el peregrino en esta tierra Porque en mi Cristo amado me arrepiento Y yo soy el peregrino en esta tierra 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 Yo no me quedo callando, sigo prestando. Porque en la sangre de Cristo se me volverá. Que al final de la jornada Cristo será mi Padre. ¡A su nombre! Porque en la sangre de Cristo se me volverá. Yo no me quedo callando, sigo prestando. Porque en la sangre de Cristo se me volverá. Que al final de la jornada Cristo será mi Padre. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A los tres años de su ministerio público se han crucificado en la cruz del Calvario. De la misma manera, mis discípulos fueron muchos de ellos apellidos. Muchos de ellos fueron venezolanos. Hoy en el día también muchos de los evangelistas. Son exituntados vivos en el Oriente. En el nombre de los evangelistas me decían por qué pasaron las cosas. Y la Biblia nos dice que en la naturaleza pecanino sale el hombre. A lo bueno lo llama malo y a lo malo bueno. À lo bueno. Muchas SPEAKER 3 Muchos de los evangelistas. Que hay un gran comатель Group. que no me quedo callando, sigo predicando que en la tierra de Cristo es tan repoderosa que en el final de la febrada Cristo será notado Gloria a Dios, y seguiremos adelante llevando la febrera en palabras como ríos de agua viva, que la vida y la distancia de la febrera en palabras aunque venga en paz, aunque venga a prohibir que no me quedo callando, sigo predicando que en la tierra de Cristo es tan repoderosa que en el final de la febrada Cristo será notado que en la tierra de Cristo es tan repoderosa que en la tierra de Cristo es tan repoderosa que en la tierra de Cristo es tan repoderosa El Evangelio es poder de Dios Nos enseña a vivir Nos da un horizonte perfecto A nuestra vida ¿Quién podrá alejarme del amor de Dios? Hambre, miseria Persecución Lo bendito, lo porvenir La vida, la muerte ¿Quién podrá alejarme? ¿Quién podrá alejarme del amor de nuestro Padre? A su nombre A su nombre A su bendito nombre Gloria al Señor, amados hermanos